Mira Xavi, va, mira. Xavi, mira, mira qué guapo. Xavi. 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 Ojo, ojo, ojo. Xavi, Xavi. Xavi, Xavi. Xavi, Xavi. Xavi, hola. No corrigeu. No corrigeu. Un besito, eh, un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Pais. Ojo, ojo, que temporada. Xavi, blau, blau. Ves, diré. Un besito. La maneta. La maneta, la maneta. Ah, sí. Molt bé. I les peixes no vien. Xan, 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 xan. Xan, xan, xan. De dónde amases los chiquititos. No lo ve perché no es? Amado. Y amanuela. ¿idé, lifesa? Venga, va, qué, maravilloso. Chau, adelante, pOOOOOOOOOO. Un besito. Un besito. Molt bé, ¿eh? Dulce, tu te pones, tu te pones. substitute, un besito. ¡Oh, Dios mío! 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 Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!